Bueno, gracias, aquí de retorno a casa, después de haber participado en estos Juegos Paralímpicos París 2024, de verdad, me quedo con una sensación que podemos para mejor, para después, de hecho, la siguiente competencia que se aproxima, como 2027, Lima 2027 y Los Ángeles 2028, entonces, somos un equipo, particularmente, yo trabajo con mis dos guías, que es José Luis Rojas, Olívar Rojas, y también mi entrenador, Sonil Cerna, agradecido por todo lo que han aportado hacia nosotros durante este ciclo, quizás, para participar en estos Juegos Paralímpicos. Contento, agradecido por el respaldo de parte de la institución, del IPD, y también de la Asociación Nacional Paralímpica de Perú, y todos sus directivos, de verdad, muchas gracias. De haber obtenido la diploma, el sexto lugar en los 5.000 metros, recibimos la noticia, pues, que tenemos el apoyo ya del próximo cuatro años, el ciclo olímpico de parte del IPD, y eso nos deja más tranquilos de seguir preparándonos, no estar, quizás, preocupados por el tema económico, porque en el alto rendimiento es una inversión bastante, y entonces, yo creo que eso se tiene que trabajar así como otros países lo hacen, y como el presidente mismo lo menciona, yo creo que es lo más importante para todos nosotros, y estar tranquilos. Yo creo que a la siguiente competencia llegamos de mejores condiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Ganamos todos Perú!